Sí, sí, lo hice. ¿Terminaste todo el cereal? Sí, todo. Muy bien. Buena niña. Tienes algo de fiebre. ¿Te sientes bien? Más que bien. Faltan tres días para que cumplas 16 años. Vamos a hacer algo. ¿Te parece el domingo? No sé. Tal vez salga algo mejor. Anda, limpiemos este desorden. Cambiémonos y a la calle. No quiero ir. Ya sé, pero papi tiene que ducharse para irnos. Anda, despídete. Podríamos vernos más tarde, solo nosotros, sin los niños. De verdad quiero resolver esto. Kevin Van Glaston, ¿verdad? Franklin, contesta el maldito teléfono. Franklin. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?